Estoy acompañada de lujo, nada menos con Evie Queen, la reina del reggaetón que viene a presentarnos. Hola Evie, qué bueno tenerlo aquí. Estás al azul vivo. Estoy azul celeste. Para que te cuente. Claro, es así, es así. Bueno, cuéntame, vienes a traernos este tremendo video. Nosotros habíamos dado ya un calentamiento de este video, de cómo lo estabas preparando y ahora vienes con las que se ponen bien la falda. Una canción para las mujeres. Una canción de empoderar a las mujeres junto a María José. María José me hace este acercamiento y me dice, y sabes que vamos a cantarles a las mujeres y tú lo has hecho siempre. Vamos a darle un bus, un, como digo yo, un torrente de poder y que entendamos que somos más que el sexo, que tenemos cerebro, que somos seres que en realidad los hombres sin nosotras no pueden y es la verdad. No hay forma. Y aquí tú solo recuerdas de una manera contundente. De una manera contundente y con música, como siempre. Yo siempre he dicho que soy trabajadora social con música de fondo. Y a la vez en compañía de María José que me hizo ese acercamiento, estamos ahí las dos haciendo nuestro trabajo. Bueno, vamos a verlo y comentamos más de ellos. Claro. Mujeres del mundo, para aclararles este asunto. Bueno, Iris, yo quiero comentar un poquito de esto mientras continuamos disfrutando de tu video. ¿Esta es la primera vez que tú lo ves completamente editado? Esta es la primera vez que me puedo sentar a verlo y estoy viéndolo aquí a través de las pantallas y los monitores y la colaboración, la voz de María José y digo yo, el toque mío, hip hop urbano, se nota y quedó espectacular. Me encanta esa dupla que tienen ahí. Y esto fue filmado aquí en Miami, ¿dónde específicamente? En un aeropuerto. Esto fue en un aeropuerto privado y nos dieron la autorización para poder hacer lo que queríamos y de verdad que la pasamos divino y rodamos todo el día, estuvimos rodando todo el día, pero yo decía después que caiga comida no hay problema. Claro. Y entonces eso nos faltó y ahí seguimos nosotras trabajando y haciendo todo. Lo que me encanta es que esto es como tú decías, un himno para darle a las mujeres el valor que tienen y que a veces no se lo dan porque tienen al lado a una persona equivocada que lo que hacen en vez de subirlas es bajarlas para el piso. Pero gracias a Dios mis seguidoras son mujeres muy inteligentes y a través de mi música le he dado tanto poder y que usen mucho el cerebro. Es más de las acciones que lo que te diga un hombre y entonces las mías son inteligentes. Me encanta eso y bueno, te deseo la mejor de las suertes, el video está buenísimo y hay que seguir con la falda bien puesta. Claro que sí. Mucha suerte. Gracias. Y por supuesto mañana podrán ver el video en su totalidad en NBC Universo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.